Hola a todos, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de la logística de puertos, como potenciar al municipio de Santiago de Tolú para convertirlo en un referente mundial de la logística de puertos partiendo de un enfoque integral que aborde aspectos clave en términos de infraestructura, tecnología, regulaciones, colaboración y promoción. Les presento algunas estrategias que podrían considerarse importantes y que entre los actores involucrados podrían tratarse. Desarrollo de infraestructura portuaria. Invertir en la modernización y expansión de las instalaciones portuarias para aumentar la capacidad de carga y descarga. Mejorar la eficiencia de manipulación de contenedores y la gestión de inventarios con implementación de tecnologías avanzadas. Conectividad. Multimodal. Mejorar la conectividad terrestre, acuática. Y desarrollar la conectividad ferroviaria para facilitar un transporte intermodal eficiente desde y hacia Tolú. Establecer acuerdos y colaboraciones con empresas de transporte y logística para garantizar una cadena de suministro fluida. Tecnología y sistemas de información. Implementar sistemas de gestión portuaria avanzados para optimizar operaciones y facilitar la coordinación logística. Adoptar tecnologías de rastreo y monitoreo para mejorar la visibilidad y trazabilidad de las mercancías. Desarrollo de servicios complementarios. Potenciar servicios como reparación de buques, servicios de abastecimiento y facilidades para pasajeros para diversificar las ofertas del puerto. No es descabellado en absoluto pensar que Tolú pueda convertirse en un destino para cruceros. Establecer estándares de calidad y seguridad en línea con las mejores prácticas internacionales. Gestión ambiental y sostenibilidad. Implementar prácticas y tecnologías amigables con el medio ambiente para cumplir con normativas ambientales y promover la sostenibilidad. Destacar el compromiso del puerto con la responsabilidad ambiental como parte de su marca. Colaboración internacional. Fomentar acuerdos y alianzas estratégicas con otros puertos a nivel mundial para facilitar el intercambio de buenas prácticas y promover la colaboración. Participar en foros y asociaciones internacionales para promover Tolú como un destino logístico de excelencia. Desarrollo de zonas logísticas y parques industriales. Establecer zonas logísticas y parques industriales en las cercanías del puerto para atraer inversiones y facilitar la distribución de mercancías. El desarrollo de zonas logísticas y parques industriales cerca del puerto puede ser una estrategia efectiva para impulsar la actividad económica. Atraer inversiones y facilitar la distribución eficiente de mercancías. Ofrecer incentivos fiscales y logísticos para atraer empresas y actividades relacionadas con la cadena de suministro. Promoción y marketing. Desarrollar una estrategia de marketing internacional para promocionar a Santiago de Tolú como un centro logístico estratégico. Participar en ferias y eventos internacionales de logística para aumentar la visibilidad y atraer inversiones. Desarrollo de talento y capacitación. Invertir en programas de formación y capacitación para el personal del municipio, buscando un enfoque profesional de los habitantes, asegurando un alto nivel de competencia y profesionalismo. Establecer colaboraciones con instituciones educativas para desarrollar programas especializados en logística portuaria. Al implementar estas estrategias de manera coordinada, nuestro municipio de Santiago de Tolú podría fortalecer su posición como un referente mundial en logística de puertos, atrayendo inversiones, mejorando la eficiencia operativa y contribuyendo al desarrollo económico de la región. Asimismo, la administración pública puede crear un entorno favorable para el establecimiento y crecimiento de zonas logísticas y parques industriales, generando empleo, atrayendo inversiones y fortaleciendo la infraestructura logística de la región. Les saluda su amigo, el ingeniero Héctor Palencia Salazar. Los invito a seguirme en mis redes sociales para explorar más a fondo estos temas. Estaré compartiendo casos de estudio, tendencias destacadas y discusiones profundas sobre cómo las empresas pueden aprovechar estas tecnologías para mejorar sus procesos y mantenerse competitivas en este panorama dinámico. ¡Nos vemos muy pronto!